¿Me avisas cuando ya están listos? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en PFChance. Vamos a realizar la presentación oficial de Hernán Medford como director técnico del Club Espo Herediano. En la mesa principal está Jafet Soto Molina como gerente general y don Hernán Medford, DT del Club Espo Herediano. Los dejo con las palabras de Jafet Soto. Bueno, buenos días y gracias por estar acá. Pues esta es la presentación, ya la habíamos hecho por redes sociales, la presentación de Hernán. Esta es la presentación oficial de Hernán como entrenador del Club Espo Herediano para lo que resta del torneo, primero Dios con un bicampeonato y un año más. Estamos muy contentos, muy complacidos en Fuerza Herediana y doble felicidad hoy darle la bienvenida a Hernán oficialmente y también desearle feliz cumpleaños a esos 30 que está cumpliendo y muchas felicidades Hernán y darte la bienvenida. Fuerza Herediana está muy contenta, la afición está muy contenta, conoces nuestra filosofía, conoces nuestra forma de trabajar y tanto la conoces que ya tienes dos títulos y dos campeonatos con nosotros y obviamente pues eres un entrenador de la casa, que lo consideramos así y toda la afición lo considera de la misma forma. Así que, bienvenido Hernán. Muchas gracias Jafet. Vamos a proceder a entregar la jacket del Club Espo Herediano y la gorra oficial del Club Espo Herediano. Hernán, si gusta para una foto, para los que están en vivo, si gusta para una foto aquí adelante. Muchas gracias. Gracias. Ahora los dejamos con las palabras de Ignacio Medford-Brien. Muy buenos días, un saludo para todos. Primeramente, desearle las gracias a Jafet Soto, a la directiva, ¿verdad? Por esta nueva oportunidad que me dan de regresar a una institución que la verdad es que le tengo mucho cariño, que me ha tratado bastante bien, que hemos tenido mucha alegría mutuamente, ¿verdad? Con esos campeonatos, esos subcampeonatos y complaciente de estar acá de nuevo, de tener una gran ambición, un gran objetivo de lograr el campeonato, sería el bicampeonato, ¿verdad? Ojalá se pueda lograr, tenemos tiempo suficiente para trabajar, estamos mentalizados, como yo lo dije cuando me entrevistaron después del partido de Pérez Celedón. Sí, es una fase muy, muy complicada, pero no imposible de ganar. Yo estoy totalmente seguro, al final es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto. Yo siempre me ha gustado trabajar de esa forma, conjunto. Al final son los jugadores, directivos, cuerpo técnico, aficionado. Mi amigo aquí, Jafet, que ya hizo la mitad del trabajo, ahora me toca a mí terminarla. Y ojalá que al final podamos compartir, porque para mí la palabra, claro, compartir como cuerpo técnico el campeonato, ¿verdad? Que sería ganarlo y sería prácticamente un trabajo hecho por los dos. Entonces, esa es la mentalidad. Y muy agradecido, muy contento y gracias a toda la afición que ha visto de buena forma el regreso a esta institución. Muchas gracias, Hernán. Vamos a abrir el espacio de preguntas de medios, de comunicación. Las preguntas se van a hacer solo durante la conferencia y pueden dirigirlas directamente a Jafet Soto como gerente general o Hernán Medford-Ryan como director técnico. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Tivo Sports. A don Jafet, consultarle por cuánto tiempo llega don Hernán y si le beneficio no al fútbol nacional y a Herediano la rotación tanto de técnicos, incluso no enfocándolo en Herediano, sino a nivel general y a nivel de fútbol local. Y qué debe hacer un técnico también para que se mantenga bastante tiempo en Herediano. Y a don Hernán, consultarle por los asistentes, quiénes van a ser y también si el título es algo negociable o no y qué tienen que hacer este Herediano incluso para trascender en CONCACAF, también tomando su experiencia que ha tenido incluso a nivel internacional. Gracias. Bueno, Hernán, viene por lo que resta del torneo y un año más. En el tema de, y Hernán no me deja mentir acá, y si no que me diga mentiroso, yo a Hernán lo llamé hace más o menos 60 días para que tomara el equipo, pero vimos una necesidad en ese momento de no arriesgar a Hernán. Estábamos en último lugar y indudablemente no era un trabajo fácil, principalmente por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Porque íbamos a comenzar a jugar el 31 de marzo, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y Hernán era nuestro entrenador número uno, nuestra opción número uno, por no decir la única, porque él conoce cómo trabajamos en Fuerza Herediana. Y pues luego estaríamos pensando, digamos, de que tal vez la pregunta va dirigida a que sean tres entrenadores, pero realmente no, porque yo soy gerente, no soy entrenador. Me gusta estar apoyando al técnico que está de turno, y en este caso es Hernán. Y si hablamos de tiempo, Hernán es el entrenador en la época de Fuerza Herediana que más tiempo ha trabajado con nosotros, casi dos años o más, y creo que los resultados saltan a la vista. Entonces, creo que no es que nos guste, no es que nos guste, porque no nos gusta, nos gusta la estabilidad. Indudablemente a veces las cosas salen o no salen, pero como lo dije en algún momento, en la Liga Inglesa de 20 equipos, o 18, no recuerdo bien en este momento, creo que son 20, cambiaron 13 entrenadores. En la Liga Mexicana, en solo este torneo, cambiaron 7, y en total cambiaron 14. Y en España, de 20 equipos, cambiaron 11 o 12, creo que 12 con el Vasco, Aguirre. Entonces, yo no sé por qué aquí de repente nos queremos rasgar las vestiduras, cuando todos sabemos, los que hemos sido entrenadores y los que somos directivos, o los que estamos metidos en la gerencia o en la parte administrativa, sabemos que, y los entrenadores, así es nuestro trabajo, durante mucho tiempo, con éxito, en el caso de Hernán, con mucho éxito en el Cruz por Herediano, y esperamos que eso se repita. La ventaja que tienen los entrenadores del Herediano, porque yo lo he visto en diferentes momentos, cuando entrevistaron a Don Justin, o cuando entrevistaron a mismo David Patiño, o cuando entrevistaron a... Pueden trabajar tranquilos. El punto al final se define en rendimiento, ¿verdad? Y creo que es lo que valoramos todos los equipos. Yo no me acuerdo de ninguna, yo. Los asistentes, y también si el título es algo no negociable en Herediano, y también por su experiencia en CONCACAF, ¿qué tiene que hacer ese Herediano también para que traje los asistentes? Bueno, en estos momentos está Salazar, ¿verdad? Y yo y Sonbenes, que son los asistentes en estos momentos, y Chuma, que también nos ayuda ahí. Y obviamente, yo siempre le he dicho a Jafet, y él siempre, desde que estábamos trabajando, yo siempre he dicho que él es uno de los asistentes. Un día se puede sentar a la banca, un día no, porque yo siempre consulto con él, y cómo va a consultar con una persona que sabe de fútbol también. Entonces, yo siempre le hago esa parte abierta a él, ¿verdad? En la parte de asistente. Entonces, prácticamente puedo decir que tengo tres en cancha, y tengo a Jafet, que como le dije, en cualquier momento, si él quiere sentarse conmigo ahí, se va a sentar y vamos a sacar este junto, como hemos hecho durante el tiempo que yo he estado acá. Eso lo tengo bastante claro. Y lo del campeonato, es que yo siempre digo que cuando estás en un equipo tradicional, como era el día, siempre estás obligado a ser campeón. Uno no se puede quitar ese tipo de responsabilidad, es una exigencia automática que tenemos. Y también, ojalá que se pueda ser campeón y volver a hacer cosas buenas a nivel de CONCACAF, ¿verdad? Buscar un título con este equipo. Y como le dije, y lo dijo Jafet, no vamos a engañar y todo, el fútbol es fútbol aquí en todos lados. Y obviamente, todos dependemos de resultados, eso está claro. Hernán, buenos días. Adrián Barbosa, Deportes del Cazador. Si bien es cierto, usted toma el equipo en un momento ya clasificado, que lo dejó don Jafet y el grupo, hay un mes de este parón, pero ¿cómo planificar cuando la gran mayoría de jugadores de la selección son del herediano, algunos golpeados, algunos lesionados, y viene el periodo más importante, que es buscar el título? ¿Cómo poder, al igual que lo había hecho don Jafet la vez pasada, pero cómo hacer para que este equipo esté compacto, para cuando arranque el campeonato, en este periodo tan importante, que es el cierre y la búsqueda del bicampeonato? Gracias. Sí, sí, es un estado un poquito complicado, porque contamos prácticamente con 13 jugadores de la primera edición, llegan jugadores de la torrenimiento para completar, hay jugadores que están lesionados, hay jugadores que están en la selección, sí, no tenemos el equipo completo, eso es lo que ha costado armar en estos momentos, pero al final yo regreso a un equipo que conozco muchos jugadores, conozco la filosofía, ellos saben como lo que a uno le gusta, entonces aquí, aparte del trabajo es mucho la parte emocional, aparte de arriba, la verdad que hay que trabajar, porque no vamos a engañar, los seleccionados regresan tres días antes del primer partido, y la ventaja es que la mayoría de los seleccionados, yo los conozco y me conocen, entonces esa es la parte que tenemos que aceptar, no hay de otro, yo lo acepté así, la situación, y entonces, y la parte de eso de que, ¿por qué? ¿por qué le hay aquí? se quita el senador y lo pone a usted, y en estos momentos, y es que, esto es muy diferente a lo que está pasando en otros lados, ¿me entiendes? esto, te resuelve un equipo, clasificado, no sé quién puede haber un problema ahí, de que Jafé se haga a un lado, y me dice, nada, termina el campeonato, como le dije anteriormente, al final, si quedamos campeones, es un campeonato compartido, así, entonces, así, claro, de decirlo claro, entonces, aquí, es muy diferente, a lo que puede estar pasando en otros equipos, que quitan, o ponen, o asisten, o no sé, como usted ve, pero aquí en Heredia no hay, y aquí tengo, mi amigo a la paz, que esto junto, lo vamos a sacar, Adrián Mendoza, periodista de Cereo, y primero para Jafé, Jafé, ahora usted hablaba de los logros de Hernán, ¿verdad? Dos títulos y dos subcampeonatos, ¿qué tiene Hernán, que calza la perfección con la filosofía de trabajo del club es por herediano, y que ante esa necesidad, ustedes lo buscan de, de primero, y como decían ustedes, que era esa, esa primera opción, y para Hernán, ¿cómo trabajar este tiempo, y preparar, pensando en que en seis partidos, pueden lograr, ¿verdad? el objetivo, y hacer historia con un bicampeonato, gracias. Bueno, yo creo que no hay, este, Hernán es un entrenador ganador, pero nosotros empezamos este cambio en el 2016, con la llegada de Hernán, Hernán vio nuestro plan de desarrollo, y ese cambio generacional que queríamos para el equipo, donde inclusive hablamos en algunos momentos, de la cantidad de seleccionados, de la cantidad de seleccionados, que iba a tener el club por herediano, para la eliminatoria de Qatar, este, conoce casi que el 90% del equipo, por ahí los que no conoce, son los extranjeros, pero después de ahí, la mayoría de jugadores, él los conoce, los tuvo, tal vez no los tuvo, pero si los oyó nombrar, porque eran jugadores que se iban nombrando, se iban firmando, a lo largo de su tiempo, y algunos fueron llegando, pero conoce, el interior de ese vestidor, lo conoce perfectamente, así que, si uno hacía una evaluación, de qué entrenador tenía que llegar al cruz por herediano, pues Hernán le pasaba por encima, a cualquier otro, a cualquier otro candidato. Bueno, la mayoría de veces, cuando contratan a un entrenador, con tiempo, pues uno trata, que los jugadores se adapten, a la filosofía del entrenador, y en estos momentos, no vamos a enredar las cosas, yo soy el que me toca adaptar al grupo, por el poco tiempo que hay, vamos a manejar, muchas cosas iguales, obviamente que uno tiene, sus cosas un poco diferentes, pero en estos momentos, yo preferiría adaptarme al grupo, que el grupo lo hizo bien, y obviamente, hay uno de fútbol, o sea lo que sea, yo veía a Heredia constantemente, constantemente jugar, y aparte de eso, viene con una muy buena racha, y si estuvieron tantos partidos sin perder, ¿por qué no podemos estar seis partidos más sin perder? Y si estás seis partidos sin perder, pues prácticamente, obtienes el título, porque quiere decir que ganaste los seis, y se puede repetir, porque no estamos cambiando, no estamos cambiando nada, el único que llega es mi persona, y como le dije anteriormente, yo, tengo que adaptarme más al grupo, que el grupo de mi persona, ya el otro torneo, ojalá que con el campeonato, pues ahí uno va metiendo, ciertas filosofías que uno tiene, pero que están totalmente acorde con, con Heredia totalmente. Buenas, 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 Juan Diego Villarreal de La Nación, para los dos, ustedes ya trabajaron juntos, incluso ya fueron campeones juntos, verdad, nada más que a la inversa, ya es una dupla que se conoce muy bien, y quería, tal vez, ¿cómo trabajan ustedes? Tal vez se ahondan mucho, pero, ¿cómo hacen para llevarse bien, tiene un carácter, los dos muy firmes, ¿cómo está esa relación, ya en el banquillo, si se puede conocer un poquito? Y la otra para Hernán, de alguna manera Hernán, hay una espinita, por no haber sido bicampeón con Heredia, usted ha estado muy cerca, y de pronto, dice, le escapó esa oportunidad, de hacer historia, y quitarse esos 40 años, que tiene Heredia, no ser bicampeón, ¿hay alguna espinita? Gracias. Bueno, Hernán y yo, tenemos casi 26 años, de estar en contacto, de ser amigos, el otro día, nos estábamos acordando, que Hernán llegó a Pachuca, como, tres meses antes, de que yo llegara a México, fuera, después de ahí, nuestra amistad creció, y lo que hay que dejar claro, es que el técnico, siempre ha sido Medford, siempre ha sido Hernán, en el momento que, él llega en 2018, conmigo, él va a ser el técnico, él es el técnico, y si algo me gusta a mí, es que yo estoy en la oficina, y Hernán está en la cancha, y el que tiene, el poder de decisión, es el técnico, porque está todos los días, con los jugadores, y creo que eso, es un tema de respeto, es un tema de respeto, y, y si algo he comentado, con la gente cercana, a mí, es que, veo un Hernán Medford, muy tranquilo, con mucha, con mucha experiencia, en el buen sentido de la palabra, lo veo más fresco, también, y lo veo con muchas ganas, y creo que eso, me motiva muchísimo, muchísimo, entonces, a la hora de, de imponer cosas, pues el que tiene, la última palabra, siempre va a ser don Hernán, así es, y es muy fácil. Pues sí, obviamente, que, que la espina está ahí, de verdad, el bicampeonato, que una vez, lo tuvimos cerca, y no, no pudo ser, entonces, obviamente, que, este reto es bonito, cambiar la historia, buscar el bicampeonato, se tiene el equipo para eso, obviamente, lo digo, no es fácil, pero tampoco es imposible, el equipo, está con muchas ganas, está con muchas ganas, y, y la gran motivación, verdad, con, con los, jugadores que están en la, en la selección, que espero, y estoy seguro, que van a venir totalmente motivados, verdad, después de, de poder ganar ese, ese repechaje, y eso nos va, nos va a ayudar mucho para, para este campeonato, verdad, que es un poco atípico, verdad, este descanso de un mes, y, después son, seis partidos, que yo sí lo digo, que, tengo que tener en mente positiva, verdad, yo espero que sean seis partidos, para nosotros, y, 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 y,